Buenas tardes, buen día, buenas noches, cómo está la gente hermosísima del canal de Taro yo soy 444. Estamos acá para hacer el especial del amor. Qué piensa, qué siente, qué hará, cómo se va a manejar la situación con esa persona especial que tenés en tu corazón, en tus energías, en tus pensamientos. A ver, ¿qué energías estamos manejando? Ya sabés que son lecturas generales, pero si te llegó este video, seguramente algún mensaje para vos hay, algo que te va a hacer clic con respecto a esa persona o a cómo llevar la relación. Yo te aconsejo que lo escuches hasta el final y evalúes qué mensaje te están mandando tus guías, tus seres de luz, tus maestros, ¿sí? Qué es lo que tenés que escuchar a partir de que te llegó esta lectura con respecto a esta relación, a esta persona especial, ¿sí? Al amor, al amor. Vamos a ver qué energías estás manejando y qué consejo tiene el universo. Vamos a abrir la lectura con un mensaje del universo, de este oráculo bellísimo que tiene unos mensajes fabulosos. Bueno, señales, señales te dice el universo. Confío en que es el momento oportuno y divino para recibir las señales que necesito. Mi alma se encuentra receptiva a ellas. Me enfoco a verlas, escucharlas y comprenderlas. Que así sea, así es y así será. Atención, atención a las señales. Sí, estamos hablando del amor, estamos hablando de una persona especial. Así que presta atención a las señales. Si te están diciendo que es por ahí o las señales que están diciendo que no es por ahí, ¿sí? De las dos maneras son señales para que vos puedas avanzar, evolucionar y estar bien. Así que presta atención a las señales que te manda el universo, tus guías, tus seres de luz, que le vamos a pedir asistencia para que te llegue el mensaje que necesitas escuchar en esta lectura, ¿sí? Vamos a estar siendo asistidos por todos los seres de luz para darte el mejor mensaje que necesites escuchar. Y ya te digo que esta persona necesita avanzar, necesita tomar decisiones, necesita saber hacia dónde ir, ¿sí? Está con muchas ganas de avanzar, de ordenarse. Quizás tiene muchas estructuras mentales esta persona, ¿sí? Es muy estructurada y le falta conectar con su interior para poder reconocer sus emociones. Necesita equilibrar su cabeza con su corazón esta persona. Estas lecturas pueden ser espejos. Así que si te resuena lo que estoy diciendo y lo sentís vos, no es que lo percibís de la otra persona, también vale, ¿sí? Son consejos que tenés que manejar y resolver vos, si te resuenan para vos, ¿sí? Así funciona. Quizás esta persona está a la distancia o está próxima a hacer un viaje, ¿sí? A retirarse de algún lugar, a mudarse, a hacer un movimiento. Y es como que está muy enfocada esta persona en esa situación y te observa desde la distancia. Quizás te observa por redes sociales, Facebook, Instagram, mira tu estado de WhatsApp, pero no te habla. Mira tu estado de WhatsApp, pero no te dice nada, no te comenta nada. Simplemente te dice acá estoy, te estoy mirando, ¿sí? Pero se queda en su zona de confort esta persona. Si estás en línea o no estás en línea, quizás también está mirando, ¿sí? Está muy marcada esta observación a la distancia de esta persona, ¿sí? O quizás vos sos el que estás haciendo todo eso, ¿sí? Bueno, está, a ver, bastante enfocada en lo laboral y en lo económico, ¿sí? En generar nuevos proyectos, en tener una estabilidad material. Le interesas, sí. Le gustas, un montón. Te ve allá arriba. Es más, hasta te puede llegar a idealizar, ¿sí? Te puede llegar a idealizar y sentirse en inferioridad de condiciones con respecto a vos. Entonces eso es lo que no le permite avanzar en la situación en este momento, ¿sí? Necesita hacer un cambio de estructuras. Todas estas estructuras que me salieron acá, necesita romper patrones para poder fluir y venir con una propuesta, ¿sí? También le cuesta venir con una propuesta porque vos tenés una personalidad bastante avasallante, ¿sí? Con mucho fuego. Entonces es como que esta persona que es tan estructurada, tan mental, se bloquea, ¿sí? Se bloquea. Entonces prefiere mirarte desde la distancia. Mirá. Las decisiones que tienen que tomar es venir con esa propuesta, ¿sí? Y hacerse cargo de lo que siente esta persona. Va a terminar soltando lo que tiene que soltar. Va a cerrar el ciclo para tener un nuevo inicio, sano, libre, despreocupado. Si es una persona de tu pasado, está pensando en retornar y venir con una propuesta concreta, ¿sí? Al que le resuene, del grupo de personas que está escuchando esta lectura del amor, puede ser que la persona por la que estás preguntando, la energía que trajiste a la lectura, sea una persona del pasado con la que ya tuviste una relación. Y las energías actuales son de avanzar, de acercarse, de equilibrar, ¿sí? La situación, de tomar decisiones para avanzar. Va a terminar el periodo de observar desde la distancia, ¿sí? Y está pensando en venir. Ahí está arriba el caballo avanzando. Avanzando hasta la situación y no podía ser de otra manera. O sea, conexión de almas, sí. Conexión de almas. Inevitable que vivan toda esta situación ustedes dos. Así que vas a tener que tomarlo con calma, con paciencia, con inteligencia, con estrategia, esta situación. Y transitarla lo más sanamente posible porque es una relación por destino y no la van a poder evitar. Tienen que evolucionar, aprender uno del otro en esta relación. Vos tenés que identificar qué te está enseñando, qué aprendizaje te está dando esta relación con esta persona. Y esa persona también tiene que identificar lo mismo. Una vez que lo tengan identificado, fluye la relación y se desarrolla de una manera super natural. Ya sea para concretar la pareja, ¿sí? Para la unión. O para cerrar el ciclo de una manera sana, ¿sí? De una manera sana, linda. Y continuar con la conexión. Sin tanta vuelta. Pero acá es como que no veo que se cierre el ciclo. Falta un tiempito más. Van a tener que pasar por algunas situaciones de aprendizaje emocional. Sí. Quizás no te gusta lo que te estoy diciendo. Pero bueno, hay que tomarlo, tomar las energías como salen. Yo te las digo y está bueno aprender y está bueno transitar este tipo de relaciones porque nos permite evolucionar, ¿sí? Nos permite evolucionar. Así que si te resonó la energía, reclamala en comentarios, manifestala, ¿sí? Decretala porque es tuya para que se resuelva toda esta situación. Y puedan concretar, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor. Bueno. Se cayó. La primera carta. Contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. Contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. Te dicen los ángeles del amor. Vamos con otro mensajito. Flirteo. Regala a los demás su energía desenfadada. Despreocúpate. Soltá la situación. Disfrútala. Divertite. ¿Sí? Y vamos con la última energía. A ver. Conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de su sentimiento con su pareja. Sí. Conectá con tus emociones. Decir lo que sentís, lo que pensás, lo que necesitas. A corazón abierto. Te dicen los ángeles del amor. Ese es el consejo que te están dando en esta situación. Vamos a ver qué signos pueden estar relacionados con esta lectura. A ver si te resuenan. Puede ser sol, luna o ascendente. Y quiero que me lo comentes, te pido por favor. ¿Sí? Hombre acuario. Mujer libra. Mujer cáncer. Mujer escorpio. Hombre sagitario. Y mujer cáncer. Mujer cáncer. Mujer cáncer. A ver. Vamos a sacar ahí. Y ahí. P, A, M, J, B, D y H. P, A, M, J, B larga, D y H. Espero que te haya resonado la lectura. A mí me encantó. Es una lectura buenísima. ¿Sí? Para reclamarla. Para decretarla. Para que esas almas se puedan conectar. Y poder resolver esta situación. Para evolucionar y no dejarla pendiente. ¿Sí? Te mando un beso gigante. No te olvides de suscribirte al canal. De activar la campanita. Así te llega la notificación de todas mis lecturas. Y me ayudás a generar más contenido. Te quiero. Te mando un beso gigante. Y nos vemos en la próxima. Te mando un beso gigante. Te mando un beso gigante. Te mando un beso gigante. Y nos vemos en la próxima. Gracias.